Los partidos de oposición deben abrirse y vincularse de verdad con la sociedad para evitar la funesta endogamia que padecen Azucena. Es que padecen víboras que se alimentan de sus propias colas. Actualmente se ciclan y reciclan unos cuantos a nivel federal y local. Urge que los partidos de oposición presenten nuevos rostros de hombres y mujeres que gocen de prestigio social. Esto para mí es fundamental, Azucena. ¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mutt. Pues el día de hoy, en una entrevista de Radio Fórmula, Azucena Urusti revive nuevamente a Diego Fernández de Ceballos. Y le pregunta qué piensa, desde que él está en su trinchera, sobre la oposición. Y realmente, el Barbar Locas, como yo le llamo, está totalmente derrotado. Realmente no sabe qué contestar. Dice que no cree en la oposición. Los llama víboras a estos tres tipejos de Alito Moreno, Marco Cortés y el mismísimo La Mole, Chucho Zambrano. Teme el 2023, así como el 2024. Pero, rápidamente, qué irónico y qué sarcástico Diego Fernández de Ceballos. Porque está recomendando, ¿saben qué? Nuevas caras, nuevas ideas, nuevos personajes. Entonces, aquí mi pregunta, mexicanos. Si queremos nuevas caras, ¿qué sigue haciendo él en la nómina del pan? Realmente debería desaparecer. Vamos a pasar con el intro, mexicanos. Y llegamos con la nota y con el video del audio que tuvieron estos dos personajes. Si les gusta el video, regámenle un like, compártanlo y activen la campanita para ver más videos. Comenzamos. Pues así iniciamos el día de hoy, mexicanos. Realmente, realmente, en una entrevista con la chayotera Azucena Oresti. Pues en una conversación telefónica, reaparece, bueno, reviven a este líder prehistórico. A este líder prianista que toda la vida ha estado en la nómina del pan. Y realmente, qué irónico que ahora él llama que la oposición son una bola de víboras. Porque ni uno de los tres se soporta, ni Alito Moreno soporta a Marco Cortés. Marco Cortés no soporta a Alito por todos los audios difundidos. Y ahora resulta que Chucho Zambrano, que realmente no tiene voz ni palabra en la oposición, odia al PRI y al PAN. Y así lo hace saber Diego Fernández de Ceballos. Escuchemos la entrevista con estos dos tremendos de Radio Fórmula. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Mi querida Azucena, buenas tardes. Yo creí que ya me dabas por muerto. ¿Por qué tanto abismo? ¿Por qué tanto abismo? No, de ninguna manera. Me da mucho gusto escucharte, Diego, y escucharte bien. Bien, tu análisis siempre es muy importante, muy oportuno. Gracias. Te quiero preguntar primero, estas dirigencias que acabamos de escuchar, Marco, Alejandro, Jesús, desde tu punto de vista, ¿sí representan a los militantes de sus partidos, Diego? A ver, en primer lugar, yo te diría, Azucena, y te lo digo con toda claridad, no me corresponde promover en estos momentos tan difíciles divisiones o cuestionamientos que sencillamente impliquen bombardeo a la cruz de la que yo formo parte. Lo que sí creo es que las recientes elecciones dejan varias elecciones para los partidos opositores al gobierno con miras a los comicios del año que entra, tanto en el Estado de México y Coahuila, así como las elecciones, entre otras, la presidencial del dos mil veinticuatro. Pero permíteme hacer una aclaración, una precisión que es obligada. Se suele hablar de la coalición opositora contra Morena, y eso es falso, eso no es cierto. La primera coalición que se formó fue la de Morena con el Verde y el PP, y eso obligó al PAN, al PRI y al PRD a formar la coalición Vapor México. Quiere decir que olvidarnos de ese antecedente extorsiona una realidad. Pero entro en materia. Mira, yo creo que más que hablar de personas y de su representatividad, creo que las recientes elecciones dejan a las oposiciones, y desde luego el oficialismo, varias lecciones. Por lo que toca al oficialismo, te diré brevemente que a mí me parece que si bien ganó cuatro de seis gubernaturas en disputa, que no piense que el año que entra y el dos mil veinticuatro serán para ese oficialismo dos días de campo. Pero entremos en lo que toca a los partidos opositores. Lo principal, desde mi punto de vista, en su desafío, está claro, y nada sencillo, Azucena. Deben acreditar decencia, talento, generosidad, apertura, frente a la sociedad, una buena propuesta de gobierno y candidatos bien calificados. Como verás, Azucena, los partidos de oposición no la tienen sencilla. No la tienen fácil. Ahora, ¿para ti funcionó la coalición en esta elección del domingo, Diego, con dos triunfos de seis? Sí, por supuesto. Porque te digo, está peleando una coalición contra otra coalición. Y eso quiere decir que hay veces que si se te viene una bola de pandilleros a pedrear tu colonia, tú no sales de tu casa buscando quién piensa igual que tú, quién tiene la misma religión, quién tiene las mismas ideas políticas. Simplemente convocas a tus vecinos a repeler a los agresores. En esas está la oposición. Bueno, pero tampoco es una cosa nueva que vayan los partidos en alianza. Sucedió en el 2012, sucedió en el 2006. ¿No es algo nuevo, Diego? Sí. Ahora, sin embargo, también causa muchos desórdenes y muchos desajustes al interior de las militancias, porque muchos periodistas no quieren saber nada de los panistas, y muchos panistas tampoco. Lo mismo pasa con el PRD. Sin embargo, las circunstancias obligan. Ahora, creo que es muy importante decir que debemos de ser críticos al interior de nuestros partidos. Y los partidos de oposición están obligados con urgencia a hacer un verdadero examen para definir si sus actuales dirigentes federales y locales dan o quitan prestigio a sus instituciones. Es lo que un poco te preguntaba al principio. ¿Por qué crees? Sí. Yo prefiero no creer más que en Dios a estas alturas. Pero déjame decirte, lo que a mí me parece es que debo de ser muy cuidadoso, claro y positivo. Los partidos de oposición deben abrirse y vincularse de verdad con la sociedad para evitar la funesta endogamia que padece en Azucena. Es que padecen víboras que se alimentan de sus propias colas. Actualmente se ciclan y reciclan unos cuantos a nivel federal y local, teniendo prácticamente cerradas las puertas a nuevos liderazgos de la sociedad. Así es. Urge que los partidos de oposición presenten nuevos rostros de hombres y mujeres que gocen de prestigio social. Esto para mí es fundamental. Oye, Diego, me quedan 40 segundos. ¿Debe mantenerse la alianza, bueno, perro, de PAN-PRI 2023-2024? ¿Así como lo hicimos hoy? Yo digo que en principio sí, pero que todo debe discutirse al interior de esos partidos para analizar con toda responsabilidad qué le conviene, no a los líderes, no a los militantes de cada partido, qué le conviene a México. Hoy digo, por mí, que siga la alianza, pero por mí, que nunca deje de discutirse lo que primero debe de ser, que es el bien de México. Diego Fernández de Ceballos, qué gusto saludarte. Gracias. Te quiero mucho, Azucena. Igualmente, un abrazo con mucho cariño, Diego Fernández de Ceballos. Gracias, regresamos. Pues bueno, mexicanos, ya escucharon a Diego Fernández de Ceballos. Ay, Dios mío. Realmente, qué irónico, qué sinvergüenza, diciendo que lo peor que le está sucediendo a la oposición, que el mal, el cáncer de la oposición, es los personajes que están reviviendo, que están dando un mal, este, una mala imagen a los partidos de la oposición. Pero aquí es la pregunta, ¿y él qué? ¿Y esta blanca paloma qué? Realmente, aquí la oposición, como toda la oposición, que nada más hablan por hablar, realmente no tienen ni una idea. Porque, igual, eso sí lo que me gustó, lo que dijo. No hay propuestas. La oposición, no hay propuestas. ¿Y qué hizo Alito Moreno? ¿Qué hizo Marco Cortés? ¿Y qué hizo Chucho Zambrano? Ante esta situación. Se fueron a la DEA. ¿Y qué dijeron? Por todo eso que sucedió en el 5 de junio, todas las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, están cerradas, están aniquiladas. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué principios! ¿Realmente? ¿Así quieren que el pueblo los apoye? Son unos vendepatrias. Que realmente, realmente no les cabe la cabeza, no tienen estrategias. Porque la guerra sucia de la oposición es sólo atacar a Morena. Y no piensan en el pueblo. Por eso fue lo último que dijo. Y a veces sí aplaudo lo que dicen las palabras de la oposición. Que piensen mejor en el pueblo. Porque cuando Azucena le preguntó, ¿Tú qué piensas? Dice, yo no creo en Dios. No, yo nada más creo en Dios. Porque sabe que la oposición no está escuchando. La oposición está, sus ojos cerrados, vendados. Realmente lo que buscan es esto. Buscan regresar en el poder para que sus bolsillos otra vez se inflen. Y no pensar en el pueblo. Pensar en las empresas privadas. Que eso no es malo. Sino que saben que son empresas que son sus mismos amiguitos. Donde pueden inflar números. Y mamar de dinero, como dicen. Así que están totalmente perdidos, mexicanos. Diego Fernández Ceballos, desde su trinchera, lo acaba de reconocer. Y realmente cuando preguntan lo de la oposición y empezó a tocar los temas de que las alianzas... Pues es cierto. Realmente le aplaudo a Azucena. Le dio un tiro por la culata. La oposición siempre ha insistido. Y la PRI-PAN-PRD no fue porque Morena empezó con sus alianzas. Realmente se unieron porque pensaron que juntando toda su bola de corruptos, iban a ganar. Y Morena está más fuerte que nunca, mexicanos. Y lo vimos este 5 de junio. No ganaron nada. Ellos tenían 6 estados. Perdieron 4. No ganaron 2. No se donde dicen que ganaron. Se quedaron con 2 que ya tenían. Hay que ser muy perico para entenderlo. Pero bueno. Pues bueno, mexicanos. Para finalizar. ¿Ustedes qué piensan realmente? La opinión de ustedes es la que más cuenta. Déjenme en los comentarios. Son un par de víboras. Le dice Diego Fernández a la oposición. Realmente. Qué bueno. Y nos conviene que se sigan tirando entre estos 3 tipejos. Porque realmente. Están contra todo. Lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. No ven su esquina. Ya lo dijo Diego Fernández de Ceballos. Tienen perdido el 2023. Y que. Le advierte a Morena. Que. No porque haber ganado. Este ring. Este 5 de junio. El 2024. Baje en la guardia. Pues realmente. No. Realmente. Morena está más que fuerte. Está dando más propuestas. Está buscando el beneficio. De todos los mexicanos. De todos nosotros los mexicanos. Y no hay que preocuparnos. Hay que seguir dando pelea. Hay que seguir trabajando. Bien. El presidente lo está haciendo perfectamente. Ojalá que. En otros estados donde ganamos. Comiencen bien. Porque. Tenemos todo. Para ganar. Ustedes que piensan. Les gustó el video. Pregámenle un like por favor. Compártanlo. Para que lleve a más personas. Y. Si no están suscritos. Activen la campanita. Para que les llegue la notificación. Donde. Estamos lanzando videos. Mi carnal. Alberto Mudd. Y su servidor. Alfonso Mudd. Adiós. 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 Adiós.